Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video MUE. En esta oportunidad vamos a hablar de síndromes hiperglicémicos. ¿Cómo nos ordenamos? ¿Qué hacemos con el paciente que llega a nuestro servicio de urgencia con un embulgotez elevado? ¿Cuáles son los puntos que quiero que lleguen a la casa después de este video? Primero, no importa el número de la glicemia capilar o la glicemia laboratorio. Lo que importa siempre es el paciente. Segundo, vamos a conversar algo de la fisiopatología y de las diferencias entre una cetociosis diabética y un estado hiperglicémico y hiperosmolar. Y por último, no importa el número, importa lo que vamos a hacer. Y para entender qué es lo que vamos a hacer, vamos a dividir al paciente con hiperglicemia en tres grupos. Un grupo rojo o de alto riesgo que vamos a enfocarnos en la cetociosis diabética. En este caso vamos a ver, reemplazar volumen, reemplazar potasio. ¿Cuál es la causa que lleva al paciente a la cetociosis diabética? Y por último, insulina. Tenemos un grupo que, si bien están enfermos y requieren trabajo, no da un poco más de tiempo, que es el estado hiperglicémico y hiperosmolar, donde necesitamos reparar el volumen, necesitamos preocuparnos de los electrolitos, tenemos un poco más de tiempo, tenemos que buscar la causa. Y por último, el grupo verde, que es el de baja complejidad o el que está estable, que son los pacientes con hiperglicemia asintomática en el servicio de urgencia, donde en realidad no tenemos que hacer absolutamente nada más que una buena educación, papeleo desde el punto de vista, para nosotros en Chile, está dentro del auge, por lo tanto hay que hacer la notificación, y lo que sí es muy importante, control ambulatorio con alguien que pueda seguir a ese paciente para adelante. Entonces, todos nos hemos enfrentado a una glicemia capilar alterada. 333 miligros por desalitro es bastante elevado, pero ¿dónde ponemos el punto de corte para preocuparnos? Sobre 100, sobre 200, sobre 300, hay que saber muy bien cómo se hace el diagnóstico de diabetes, pero que eso habitualmente nosotros no estamos en condiciones de hacer el diagnóstico de diabetes, porque se requiere ayunas, o de potentes de tolerancia, o una hemoglobina glicosilada, o glicemia más síntomas. Pero cuando vemos un número de esta cantidad en el fondo, 300, ¿cuándo le damos importancia? Y en realidad va a depender absolutamente del paciente que tengamos al frente, y de quién sea el dueño de estos 333 miligramos por desalitro de azúcar. ¿Por qué? Porque si este paciente es el que tiene estos 333, cambia absolutamente mi manera de verlo. Este era un paciente que estaba agotado, que estaba haciendo escándalos, que todo el mundo asumía que estaba ebrio, que estaba drogado, hasta que alguien decidió tomarle un hemoglobotez, y el hemoglobotez estaba en 333. Por lo tanto, cambia de inmediato el enfrentamiento con este paciente, y lo que vamos a hacer con él. No significa, ojo, no significa ser diabético, no estamos asumiendo nada, significa, y estamos en esta primera etapa, de cuándo incorporamos a la toma de decisiones esta hiperglicemia. Y este paciente lo que tenía era una situación de diabetes, finalmente que estaba agitado, se tiraba al suelo, agredía al personal, etc. Pero era un paciente que estaba enfermo. Versus encontrarse con este paciente, que de vez en cuando, y de cuando en vez, nos va a tocar recibir niños en el servicio de urgencia, aunque trabajemos solo con adultos, porque los niños van pasando por acá afuera, con sus papás, con sus familias, van a visitar, y se enferman, y están cerca de nuestro lugar de trabajo. Por lo tanto, llegan y los ingresan. Si este niño tiene 333 de glicemia, el diagnóstico está más o menos hecho, también una cetosocía diabética probablemente. Y no es tan complejo, es un reconocimiento de patrón bastante simple. Un paciente joven, un niño, comprometido con ciencia, mal profundido, con glicemia de 3 sobre 300, entonces debemos pensar en una cetosocía diabética. ¿Qué pasa si nos encontramos con este paciente? Y dentro del control de signos vitales, alguien le tomó una glicemia que está en 333. Este paciente era un control de una, adivinen qué, mordedura por supuesto, de araña. Este paciente tenía un loxocelismo que inicialmente pensábamos que era cutáneo. Pero ¿qué pasa con una glicemia de 333? Uno debería asumir que este paciente está inflamado, que tiene su catabolismo aumentado y que probablemente tiene una enfermedad sistémica detrás, más que solamente un problema local. Entonces tampoco significa hacer un escándalo y decir que este paciente tiene un loxocelismo cutáneo-visceral y meterlo en un intermedio de entrada. Pero hay que ponerle más ojo, porque la glicemia en este caso, o la hiperglicemia en este caso, puede ser el reflejo de una infección o de una enfermedad sistémica que está partiendo. Esto era el control 24 horas después de la mordedura de la araña. Fíjense que el demarcado está mejor, está retrocediendo, tiene áreas necróticas y la glicemia está en 300 y tanto. Este paciente finalmente se quedó hospitalizado por observación. Pero la hiperglicemia en este paciente puede traducir eso. ¿Qué pasa si me encuentro con este paciente y una glicemia en 333? Y que habitualmente no encontramos porque nuestros amigos dentistas, así como nos derivan a los pacientes para que les bajemos la presión antes de sacarle o antes de solucionar el problema dental. También nos derivan a los pacientes para que les bajemos el azúcar y solucionar el problema dental. Ahora, esto duele y el dolor genera descargar cataclamina, genera estrés y eso puede generar glicemia. Esto es un foco infeccioso que en un paciente diabético claramente puede descompensarlo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer con este paciente? En realidad, manejarle su foco infeccioso, drenar el absceso que tiene y ver cómo se controla la glicemia con eso. Debemos hacer una buena evaluación de riesgo para descartar que este paciente no esté haciendo una cetocidosis con este foco. Es raro, pero pudiera ser. Lo que no podemos hacer es poner la insulina para que el dentista pueda sacarle el diente y mejorar el problema del paciente. Eso no tiene ningún sentido. Ojo porque la glicemia y específicamente en el paciente con el estado hiperosmolar glicémico está bien descrito que pueden focalizar y pueden tener focalidad neurológica y el problema detrás no ser un accidente cerebrovascular sino que ser un estado glicémico o puede ser un hipoglicemia. Por lo tanto, ojo, el hemoglobides en el paciente con focalidad neurológica debería ir siempre. Sí o sí. Buscando alteraciones hacia abajo y alteraciones hacia arriba. Sería bien mal visto trombolizar a un paciente que el problema era que tenía una glicemia de 1800 y nosotros se nos olvidó y fuimos corriendo el scan el scan está normal como es esperable como tiene harto déficit está focalizando se le pasa al teplase a un paciente que en realidad no lo requiere. Y después podemos abrazar y decir que no, está bien pero no sangran más y lo que podíamos haber ganado nada, lo que podíamos haber ganado nada. Lo que deberíamos haber hecho es haber hecho una buena evaluación primaria y haber tomado un glucotest cuando correspondía. O este paciente que también es bastante frecuente en nuestros servicios de urgencia este paciente que lo derivan del consultorio lo derivan de extensión primaria o su tratante porque tiene las glicemias por las nubes. Entonces ¿qué hacemos con ese paciente? Si tiene glicemia de 133 claramente ninguna de esas heridas es tan nueva ni tiene algo agudo probablemente este paciente ¿cómo se controla? Probablemente no muy bien un paciente por lo que se alcanza a ver rápidamente joven tiene varias amputaciones ya por lo tanto uno podría asumir de que el control de la glicemia de este diabético claramente no es la mejor por lo tanto si tengo una glicemia de 133 en ese contexto que es lo que hago con este paciente estos son los pacientes que quedan o que alguien les toma un eurugotés en la atención primaria en donde sea y finalmente los derivan a la urgencia por diabetes descompensada o por debut de diabetes sin ser diabético o siendo diabéticos porque el glicemia es de ayuno no altera o sea que no son de ayuno que están alteradas o simplemente porque el azúcar estaba alta alguien le toma un eurugotés y lo mandan al servicio de urgencia ¿qué hacemos con estos pacientes nosotros? y lo que realmente vemos que pasa es que en servicios que están sobre cargados que están sobre saturados estos pacientes los sientan ahí les ponen agüita les ponen insulina les piden examen laboratorio muchas veces pasan 6, 8, 12 horas esperando que vayan pasando distintas cosas como por ejemplo que alguien los vea primero que les pidan los exámenes que los pinchen que se los manden y lo que más demora es que alguien agarre los resultados de los exámenes los vea y sea capaz de tomar una decisión como mandar a ese paciente a la casa si es que corresponde entonces ojo porque quizás no le estamos haciendo muy bien a nuestros pacientes lo que sí no deberíamos hacer es actuar en forma automática o sea al encontrar una glicemia alta no debería gatillar ninguna conducta inmediata a diferencia de encontrar una glicemia baja por ejemplo que sí la conducta es paso azúcar pero una glicemia alta es fundamental entender a quién tenemos al frente quién es el dueño de esa glicemia no importa el número importa el paciente ok tenemos la glicemia de 333 vamos a discutir un poco de qué pasa en nuestro organismo cuando tenemos esta glicemia de 333 una de las hormonas que hay que entender al momento de revisar síndrome glicémico es la insulina la bendita insulina que nos ayuda un montón y por Dios que la echamos de menos cuando hace falta una de las funciones principales de la insulina es permitir que los tejidos periféricos utilicen la glucosa que está circulando en el torno sanguíneo nos permite que los músculos que el cerebro el corazón etcétera ingrese la glucosa al intracelular finalmente la degrada la metacicloide y obtenemos ATP por esa vía otra de las funciones interesantes que tiene que frena la formación de glucosa o la formación de energía mediante la degradación de otros elementos que no son carbohidratos como por ejemplo las proteínas como por ejemplo los ácidos grasos esto último es muy importante porque frena la lipólisis si yo freno la lipólisis freno la generación de cuerpos cetónicos si yo freno la formación de cuerpos cetónicos empiezo a mejorar uno de los pilares de la cetocidosis diabética por lo tanto la insulina es muy importante y es vital tenerla circulando para poder hacer nuestra vida normal porque la contraparte de la insulina son las hormonas de contrarregulación las hormonas de contrarregulación el glucagón las catecotaminas el cortisol y las hormonas de crecimiento que se secretan normalmente en situaciones de estrés y estas hormonas son tremendamente importantes también porque desde el punto de vista evolutivo nos han permitido sobrevivir si yo necesito escapar porque cometí un error porque la gente me está persiguiendo porque tengo una turba y una cunda detrás mío necesito escapar yo necesito glucosa circundante o sea circulando para que básicamente para el cerebro para poder pensar y tomar decisiones básicamente para los músculos para poder escapar para poder huir por lo tanto es algo evolutivo la utilidad de estas hormonas de contrarregulación las hormonas de contrarregulación lo que van a hacer al grosso modo es aumentar la glucosa circulante a través de la glicogenolisi o sea de romper los depósitos de glicógeno que tenemos que están en el hígado que son pocos y cuando se acaban los depósitos cuando se depletan el glicógeno empezamos a echar manos a otras estructuras como proteínas como ácidos grasos para poder sacar energía y seguir funcionando y nuestro organismo vive en un equilibrio donde nos permite responder a situaciones de estrés y después volver a la normalidad y nuevamente necesito o estoy en otra otra situación estresante tengo que dar una prueba tengo que hacer una presentación tengo que no sé lo que sea me agarra una amigdalitis me agarra una una influenza me da una apendicitis etcétera todas esas situaciones van a hacer que estas hormonas de contrarregulación aparezcan y se secreten pero que tienen la contraparte de la insulina que finalmente hace que el equilibrio o sea el organismo vuelva nuevamente un equilibrio ¿qué pasa cuando este equilibrio se rompe? y ahí empieza el problema ¿por qué se puede romper este equilibrio? ¿y hacia dónde se inclina la balanza? ¿hacia dónde se inclina? se inclina hacia las hormonas de contrarregulación ¿y en qué pacientes? básicamente los pacientes diabéticos ¿por qué? porque los pacientes diabéticos sean tipo 1 o tipo 2 no tienen insulina los tipo 1 no tienen insulina tienen un déficit absoluto de insulina y los tipo 2 tienen un déficit relativo se empieza a agotar la producción de insulina hasta que deja de ser suficiente los tipo 1 tienen ausencia de la acción de la insulina por lo tanto es entendible porque en forma más frecuente hacen citoacidosis comparado con los tipo 2 siendo que los tipo 2 también pueden ser citoacidosis diabéticas porque los pacientes pueden tener un déficit relativo de insulina si estos se mantienen en el tiempo finalmente terminan haciendo una acción de acción de la acción porque se produce este desbalance y el paciente no es capaz de volver a su equilibrio normal sobre todo si es que no hemos tratado el factor descompensante o la causa descompensante en los diabéticos tipo 2 el poco la mayor parte de las veces la poca insulina que hay circulando es suficiente como para frenar la generación de cuerpo cetónico o de cetoácidos y de esa manera es menos frecuente que hagan cetoacidosis ya que como les digo este poco de insulina que tienen les basta como para frenar la generación de cetoácidos no les basta para que la insulina ingrese a las células pero si es suficiente para no echar mano a los ácidos grasos para formar glucosa circulando y cuando se instala este desbalance lo que tenemos es hiperglicemia tenemos un aumento de la glucosa circulando ¿por qué? porque las hormonas de contrarregulación que es el glucagón la hormona de crecimiento el cortisol hacen que aumente la disponibilidad de glucosa pero como no tenemos insulina no podemos utilizar esta glucosa por vía periférica entonces nuestro organismo sigue sensando que falta que falta glucosa que falta combustible por lo tanto empezamos primero generamos más glucosa y más glucosa y más glucosa depletamos los depósitos de glicógeno después echamos mano a las proteínas echamos mano a los ácidos grasos la cosa es generar la tepegina la energía y ahí empieza nuestro problema empieza nuestro problema porque tenemos mucha azúcar dando vueltas que no podemos utilizar por vía periférica esto genera el tener azúcar circulando genera un aumento de la filtración a nivel de los riñones y azúcar en la orina significa arrastre de agua y arrastre de agua significa que el paciente comienza a orinar comienza a orinar orinar en un diabético que está debutando que no tiene una complicación este mecanismo explica la polidipsia y la poliúria donde toma y toma agua y orina y orina y orina ¿por qué? porque el riñón ya no es capaz de absorber sobre 250 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre se empieza ya deja de reabsorber ser capaz el riñón de reabsorber y empieza la glucosuria y en el momento en que empieza la glucosuria empieza el problema ¿por qué? porque la orina no tiene solamente agua ¿ya? tiene agua y tiene azúcar y al arrastrar agua arrastra potasio arrastra sodio arrastra magnesio arrastra fosfato por lo tanto se pierde azúcar se pierde agua y se pierde el electrolito eso es lo que el paciente tiene en la orina y que de alguna parte lo saca y de alguna parte habitualmente es el intracelular por lo tanto se empiezan a entender cuál es el descalabro que queda desde el punto de vista electrolítico y entendemos por qué tanto los pacientes con hiperosmolar como los pacientes con cetoacidosis diabética el potasio por ejemplo está siempre depletado siempre el volumen o sea la cantidad total de potasio el potasio corporal total está depletado porque se pierde otra cosa es el plasmático que es el que podemos medir y ese puede estar alto puede estar normal o puede estar bajo pero las reservas de potasio del organismo el potasio corporal total está siempre bajo y esto es importante entenderlo porque en la cetoacidosis cuando empecemos a hacer las correcciones y si entendemos los shifts de potasio del intra al extracelular vamos a entender que en la medida que vayamos mejorando al paciente de la cetoacidosis el potasio va a ir entrando a la célula y que eso es bueno que el potasio entre la célula pero es malo porque si yo no repongo el potasio el potasio plasmático que yo puedo medir baja y hipocalemia y eso puede producir arritmia el paciente puede ir mejorando y finalmente morir igual porque se volvió el potasio o con el magnesio acuérdense de reponer los dos y esto genera que el paciente termina seco como una pasa ¿por qué? porque si el paciente es capaz de tomar agua está todo bien está todo bien o sea no está todo bien pero el paciente es capaz de reponer lo que va perdiendo y por eso tiene polidipsia ahora ¿qué pasa si el paciente es un adulto mayor que no tiene acceso al agua? ¿qué pasa si lo que está haciendo el paciente o empieza a hacer una cetoacidosis diabética que produce hilio produce dolor abdominal produce vómito donde el paciente deja deja de ingerir agua ¿qué pasa si además el paciente o todo partió porque el paciente tiene un cuadro de arraigo agudo donde tiene las pérdidas muy aumentadas sumen las pérdidas de la glucosuria y la diabetes osmótica entonces los pacientes terminan realmente secos 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 en cetoacidosis el déficit de agua se calcula entre 8 a 10 litros en el estado de hiperosmolar es peor entre 2 y 16 litros de agua de déficit de agua total es el que tienen los pacientes están secos como pasa ¿ya? en este contexto ya donde tenemos la hiperglicemia la hiperglicemia se produce o sea genera glucosuria la glucosuria arrastra mucha agua y esa agua sale del intracelular el paciente termina de secos o sea como pasa hiperglicémico y empiezan los problemas renales empieza la mal profusión etcétera vamos a ver algunas diferencias entre la cetoacidosis diabética y el estado de hiperosmolar ¿ya? y por qué es importante desde el punto de vista de la práctica clínica hay que entender que estas dos entidades podemos separarlas podemos diferenciarlas todo lo que quieran pero en algún momento se los van a mezclar y los pacientes no estudian medicina ni se leen los libros y se presentan con trastornos mixtos y es muy frecuente que se presenten con trastornos mixtos y podemos ver pacientes que tienen glicemas de 900 que están claramente hiperglicia pero además están cetoacidóticos ¿por qué? porque bueno no sé la causa inicial en un viejito postrado en una infección urinaria que terminó siendo una sepsis de foco urinario que entra a complicar más todavía la cosa ¿ya? pero ¿tiene algún sentido hacer la separación? probablemente sí porque hay que conversar con los interconsultores porque hay que hacer pruebas porque hay que contestar y hay que saber las entidades pero sepan que al momento de enfrentarse al paciente estas diferencias no siempre son así ni son así de claras el doctor Vicencio hizo una muy buena tabla en una presentación que vimos hace no mucho sobre las diferencias de la cetoacidosis y el síndrome hipnospolar en cuanto al nivel de glucosa en cuanto al pH la hormonaria el NMGAP y el estado mental ¿ya? que esto está muy bien esto es lo que está en los libros y es la tabla y es probablemente lo que ya les van a preguntar ahora a mí me gustaría enfocarme en otras diferencias que desde el punto de vista clínico me parece que son un poco más relevantes o que también son interesantes desde el punto de vista del tiempo ¿cuál se instala más rápido? ¿cuál se instala más lento? y aquí sí hay una diferencia importante la cetoacidosis diabética se instala en promedio antes de que llegue la fecha de urgencia entre 2 a 3 días versus el estado hipnospolar que son 12 días esto tiene alguna razón o sea, tiene sentido saberlo básicamente porque en una patología que se instalen de 2 a 3 días me da tiempo para tratar de arreglarla porque no es algo hiperagudo pero yo requiero cierta urgencia para poder solucionarlo versus algo que se ha instalado durante 12 días que me da más tiempo que el estado hiperosmolar hiperosmótico 2 a 3 días es la cetoacidosis diabética ¿por qué? básicamente porque el trastorno ácido base que genera estos pacientes si están 4 o 5 días es profundísimo ¿ya? el acidosis metabólica que tienen no permite que estén 10 días cetoacidóticos el paciente se muere antes versus el paciente con estado hiperosmolar que si es capaz o si el resto de insulina que tiene logra frenar la formación de cetoacido el paciente puede estar hiperlicémico hiperlicémico y hemos visto estado hiperosmolares con glucosas de 1.9 gramos dando vuelta y uno se pregunta cómo llegaron acá o cómo duraron cómo aguantaron tanto y los pacientes pueden aguantar el tiempo también es un marcado para mí de una serie de condiciones desde el punto de vista económica y sociales que hacen que esta patología en particular se presente en pacientes de escasos recursos o de muy mala educación o con escaso acceso a la salud ¿ya? porque si tuviera alguna de esas funcionando bien es raro que alguien se demore 12 días en darse cuenta de que algo anda mal con el abuelito algo anda mal con uno mismo en el fondo si es que es a uno al que le pasa pero 12 días traduce abandono traduce un montón de condiciones socioeconómicas que habitualmente no podemos hacer mucho con eso en el servicio de urgencia más que darle cariño tratar al paciente y lo que sí podemos hacer como decía el doctor Mardone en la reunión es tratar de localizar a alguien que sí puede ayudarlo que en este caso pudiera ser un trabajador social un asistente social desde el punto de vista de mortalidad uno diría intuitivamente que los pacientes con cetoacidosis son los que más se mueren ¿por qué? porque es lo que más hemos revisado porque son pacientes bajones porque todos hemos visto pacientes con cetoacidosis y se ven graves pero fíjense que la mortalidad de la cetoacidosis va entre un 2 a un 5% versus el hiperomolar que va de un 15 a un 20% y esto tiene explicación básicamente porque está bien que la patología sea grave y que la cetoacidosis se instala más rápido lo que se nos olvida es a quién le pasa esto el 15 al 20% de mortalidad es porque el estado de hiperomolar habitualmente son adultos mayores habitualmente tienen otras comorbilidades habitualmente están postrados por lo tanto el pronóstico vital de ese paciente de base ya es peor versus el del paciente con celosidosis que muchas veces son debut de diabetes en niños en gente joven que si uno lo detecta a tiempo y lo trata el paciente anda bien si uno no lo detecta no piensa en la causa lo trata mal le pone insulina sin tener el potasio en la mano el paciente finalmente puede morir pero la mortalidad es bastante menor que la del estado hiperomolar y eso es básicamente por la comparación de los pacientes uno el reconocimiento de patrones es en el paciente con cetoacidosis es un paciente joven un niño que ingresa con hiperglicemia que tiene esta respiración de gusmaúl sabemos las alteraciones desde el punto de vista de acido base que produce por lo tanto sabemos reconocerlo versus el paciente con estado hiperomolar que también sabemos reconocerlo que son pacientes añosos pacientes postrados pacientes que no son capaces de valerse por sí mismos y eso es un mecanismo muy importante en la patogénesis del estado hiperomolar es el no poder acceder a agua por lo tanto quienes están en riesgo están en riesgo los adultos mayores que no se valen por sí mismos están en riesgo los pacientes con déficit cognitivo o con retrasos mentales que tampoco dependen de ellos mismos están en riesgo los pacientes postrados los pacientes que tienen problemas para movilizarse porque por mucho que puedan decir si no tienen alguien al lado a quien pedirle agua o a veces por no molestar no piden no piden y no toman agua aparte sumirle a esto que en la medida que vamos envejeciendo el reflejo de la sed va desapareciendo y los adultos mayores tienen menos sed por lo tanto toman menos agua y esto va a empeorar la condición del paciente y va a hacer que las pérdidas que tiene por vía urinaria no se repongan por vía oral y vamos a terminar finalmente en un estado hiperglicémico hiperosmolar y algo que si tienen en común y para terminar esta parte algo que tienen en común las dos es más importante y más evidente en la sed de la sed diabética pero en la hiperosmolar también hay que buscarlo es la causa porque lo que estamos viendo que es esta glicemia alta con o sin trastorno ácido base etcétera puede ser la punta del iceberg y detrás a ver lo que quieran lo que quieran intoxicación por beta bloqueo intoxicación por cocaína por alcohol un infarto sepsi una meningococcemia una meningitis lo que se les ocurra cualquier cosa que sea capaz de alterar este equilibrio que hablamos inicialmente puede terminar en que se perpetúe el desbalance y empiece el paciente termine con una cetoacidosis o con un estado hiperosmolar por lo tanto nunca se olviden de la causa hemos conversado un poco la fisiopatología y las diferencias entre cetoacidosis y estado hiperosmolar hiperglicémico vamos a pasar ahora a qué hacer y cuando es el qué hacer es cuando tenemos al frente el paciente con hiperglicemia vimos en la primera parte que no importa el número importa el paciente y una vez que hemos evaluado al paciente y que somos capaces de ponerlo dentro de un espectro de presentación como en otros temas yo los invito a formar tres grupos de riesgo o tres grupos de enfrentamiento uno rojo que necesitamos movernos muy rápido y hacer las cosas bien de entrada otro amarillo que nos da un poco más de tiempo y uno verde que nos da más tiempo todavía pero que es donde más importante es que hagamos las cosas bien porque por volumen es el grupo que más gente o sea que más pacientes consideran tenemos un grupo rojo un grupo amarillo y un grupo verde ¿qué vamos a hacer con el grupo rojo? y el grupo rojo para mí son los pacientes con celos de acidosis ¿por qué? porque es una patología que es compleja que tiene mortalidad asociada pero que si somos capaces de diagnosticarla y manejarla bien sin cometer errores el paciente tiene buenos resultados ¿y qué significa eso? significa que le vamos a usar volumen que vamos a reponer el potasio vamos a averiguar en forma paralelada cuál es la causa y finalmente vamos a utilizar la solución de insulina en ese orden tenemos un grupo intermedio que es la enfermedad o el estado hiperosmolar y hiperglicémico que vamos a usar volumen porque el paciente está muy depredado de volumen vamos a preocuparnos de los electrolitos y tenemos un poco más de tiempo no necesitamos correr y por último el paciente con hiperglicemia asintomática donde el paciente en realidad no necesita mucho más que educación notificación y control ambulatorio luego con alguien que pueda hacer un seguimiento de su enfermedad ¿qué vamos a hacer con el grupo rojo? volumen ¿qué volumen? aquí es interesante al igual que en el estado hiperosmolar estos pacientes están muy depredados de volumen entre 6 a 10 litros 8 o 10 litros por lo tanto es mala idea reemplazar todo eso con solución fisiológica por ejemplo que de nuevo de fisiológico no tiene nada entonces aquí podríamos hacer una mezcla entre fisiológico y ringer más ringer que fisiológico no lo sé ¿para qué? para evitar la acidosis hiperclorémica que sí sabemos que los pacientes que reciben altas cantidades de volumen altas cantidades de suero de sodio al 0,9% presentan acidosis hiperclorémica que va a entrar a empeorar el pronóstico ¿cuánto volumen en cuánto rato? depende del paciente hay que hacer cargas de volumen lo que sí está claro es que hay que pasar volumen en algún momento hay que pasarse a volumen con azúcar ya hay que pasarse a glucosados pero de inicio es fisiológico o ringer el potasio en este grupo de pacientes el paciente rojo jamás usar insulina sin tener un potasio en la mano ¿por qué? porque si entendemos la fisiopatología de la enfermedad sabemos que el paciente con cetosisis diabética está depletado de volumen independiente del volumen o sea del potasio plasmático tanto así que si el potasio está normal yo igual tengo que partir una carga de potasio antes de partir la insulina si el potasio en conjunto con la insulina si el potasio está bajo ya bajo 3,3 yo no puedo pasar insulina y tengo que reemplazar potasio antes de pasar insulina si el potasio está alto en plasma yo puedo partir de insulina pero tengo que controlar potasio en forma horaria porque en la medida que vaya mejorando el paciente el potasio va a ingresar a la célula y en la medida que ingresa a la célula disminuye el circulante y caemos en riesgo a hacer arritmias etcétera por lo tanto en el grupo con cetosisis diabética no utilicemos insulina sin potasio buscar el culpable ¿quién generó la cetosisis diabética? ¿qué hay detrás de esto? ¿es por mala adherencia al tratamiento? ¿es porque no se puso el tratamiento? ¿porque no tiene acceso al tratamiento? ¿es porque su enfermedad está peor? ¿es porque tiene una infección intercurrente? hay tantas tantas causas que pueden generar esto ¿ya? apendicitis meningitis una faceta necrotizante lo que se les ocurra por lo tanto hay que ser bien bien estructurado en cuanto a tratar de buscar la causa de lo que estamos viendo la causa de la cetosisis diabética que es lo que produjo y perpetuó el desbalance que tiene el paciente y que le llevó a estar en las condiciones que está y por último en cuarto lugar ok insulina ¿necesitamos insulina? si en el paciente con cetosisis necesitamos insulina ¿por qué? porque como dijimos anteriormente esto va a ir a frenar la lipólisis la generación de cuerpos cetónicos si yo freno ese proceso empiezo a mejorar la cetosisis diabética porque los cetoácidos me generan problemas entonces ¿necesito insulina? si ¿cómo la necesitamos? puede ser en bolo actualmente está recomendado en infusión continua con un buen seguimiento de la glicemia evitar que hagan hipoglicemia etcétera parece que todos los cambios bruscos no son muy buenos y eso es lo que estamos generando con bolos de insulina así que se recomienda en bomba de infusión siempre y cuando haya alguien al lado mirándolo y viendo que la glicemia efectivamente sea horaria ¿ya? para elegir el momento adecuado de pasarse a su glucosado y que el paciente no haga hipoglicemia desde el punto de vista del grupo amarillo del estado hiperglicémico pero es molar ¿necesitan volumen? sí las mismas consideraciones que para la cetoacidosis necesitamos altas cantidades de volumen probablemente no en una hora ni en dos horas son es una patología que lleva en promedio 12 días instalándose por lo tanto yo tengo que empezar a reponer desde a poco ¿puedo utilizar la biooral? sí puedo utilizar la biooral de hecho es una buena idea utilizar la biooral más que la endovenosa siempre y cuando el paciente lo tolere pueda tragar e incluso uno puede poner una sandana sogástrica y reemplazar agua libre por sandana sogástrica que es una buena idea del punto de vista del electrolito va a depender mucho del paciente y del estado en que esté pero siempre recuérdense que tienen que medir los electrolitos y ver qué está pasando con ellos ojo con el potasio con el magnesio el sodio el calcio el fosfato ojo antes de hacer cosas bruscas antes de generar shifts bruscos de potasio de sodio etcétera tengan los números en la mano sepan qué es lo que le está pasando a ese paciente porque desde el punto de vista endocrino es muy complejo es muy complejo a manejar paciente hiperosmolar es difícil de manejar por lo tanto no hay receta de cocina solo acuérdense que tienen que medirlos y tienen que saber hacia dónde se van a alterar y qué hacer con ellos y la buena noticia es que en realidad nos da un poco de tiempo tenemos tiempo ¿por qué? porque lleva 12 días instalándose por los pacientes habitualmente aunque esté con la glicemia en 1000 habitualmente no ingresan con riesgo vital ni inestable etcétera y nos da tiempo nos da tiempo para poder manejarlo en forma adecuada y para poder estar tranquilo sin correr sin cometer errores sin atalentarse este paciente después hace una buena evaluación primaria descartando algunas causas descompensantes iniciales podemos tratar de buscarle ojalá un intermedio o una sala un poco más compleja para que durante los próximos 3-4 días logren arreglarle el desastre metabólico que el paciente tiene este paciente no podemos esperar tenerlo con glicemias normales en 4 horas o en 6 horas porque esos cambios bruscos de osmolaridad sí que producen problemas y pueden producir otros problemas a nivel del sistema nervioso central entonces ojo tenemos tiempo como bien dice nuestro jefe lo que se instala lento se corrige lento lo que se instala rápido se corrige rápido y en estos dos casos uno más que otro pero la cetoacidosis y el estado hiperosmolar tenemos tiempo ya tenemos tiempo no estamos corriendo contra un tiempo puerta balón no estamos corriendo contra un tiempo puerta escáner no estamos corriendo contra un periodo de ventana tenemos tiempo para hacer las cosas y para hacerlas bien por lo tanto tomémoslo y hagámoslo bien y por último el paciente que está claramente en verde y eso significa paciente que a alguien le midió una glicemia y está en 400 450 lo primero es preguntar si el paciente es diabético o no o está debutando porque si es diabético cambia mucho el enfrentamiento a si el paciente no tiene ni idea y es la primera información que tiene de que es diabético lo que hay que hacer es educar explicarle bien qué es la diabetes explicarle bien las intervenciones iniciales que no son farmacológicas dieta, ejercicio explicarle a los pacientes qué significa una dieta de diabético una dieta baja en carbohidratos porque muchos pueden entender que comida de enfermo es arroz o tallarines cuando lo único que están comiendo es carbohidratos hay algunas intervenciones que pueden ayudar como suspender el azúcar como explicarle bien cuáles son los alimentos que no pueden consumir explicarle el tema de las bebidas que ciertos estratos socioeconómicos se consumen muchas bebidas con azúcar por lo tanto son intervenciones simples que no necesitamos partir un fármaco ni un medicamento para que el paciente las entienda asegurarse que las entienda y las empiece a poner en acción desde el servicio de urgencia podríamos partir metformina no lo sé puede ser puede ser que sí yo trataría de dejarlo contactado con alguien que lo vaya a controlar para que sea él el que decida qué es lo que va a partir y haga un seguimiento de su paciente desde el punto de vista nuestro legal la diabetes tipo 1 y tipo 2 tanto el diagnóstico como tanto el diagnóstico como la sospecha están dentro del auge por lo tanto en los pacientes que estamos conversando desde el servicio de urgencia nosotros deberíamos hacer una notificación auge y entregarse al paciente y decirle mire usted puede que sea diabético esto es lo que tengo que hacer este papel vaya para allá porque esto y esto es independiente si es FONASA si es ISAPRE todo el sistema de salud tiene una cobertura específica en algún establecimiento de salud y hay que revisar bien las garantías que tienen etcétera pero esto deberíamos hacerlo desde el servicio de urgencia y de hecho si no lo hacemos nos exponemos a multa por lo tanto tenganlo presente y esforzar y todo nuestro esfuerzo en el fondo enfocarlo en la educación pero en que alguien lo controle y ese alguien va a depender absolutamente de donde estén si están en institución pública su médico de atención primaria si ese médico de atención primaria es un médico familiar muy bien si están dentro de un sistema privado y tienen acceso a un diabetólogo perfecto mándenle al diabetólogo si no hay diabetólogo mándenle al internista si no hay internista médico general etcétera todo médico debería estar capaz de manejar las primeras realizar los primeros pasos en un paciente con una diabetes de reciente comienzo una diabetes no complicada o sea no una cetociosis no un estado hiperosmolar sino que un paciente que está debutando con una diabetes pero que está con la hiperglicemia y los síntomas y no mucho más por lo tanto estos pacientes se tienen que controlar y se tienen que controlar lo antes posible este estudio interesante es de 2016 del Annals of Emergency Medicine donde es una evaluación retrospectiva de los pacientes que fueron despachados del servicio de urgencia con glicemia de más de 300 o 350 para ver básicamente si el bajar el azúcar o que el paciente se vaya con un azúcar bajo 350 se relacionaba con menos efectos adversos o sea menos efectos deleterios con menos outcomes malos para el paciente ya con mortalidad eventos cardiovasculares hospitalización etcétera lo que saco yo de este estudio es que primero hay que hacer una buena evaluación de riesgo ¿por qué? porque cuando tomaron de forma respectiva todos los pacientes que tenían glicemia sobre 350 como es esperable algunos tenían cetociosis otros tenían hiperhormolar algunos hospitalizaron de entrada y esos pacientes hay que identificarlos bien ¿ya? es raro que un paciente se vea con signos vitales normales que se vea bien y tenga solamente la glicemia elevada y que finalmente tenga una cetociosis ¿qué hago yo particularmente? si voy a tomar un examen probablemente lo que tomo son gases más electrolitos más menos una crea que si bien no me va a servir a mí o sea sí le va a servir al que lo va a seguir controlando una hemoglobina glucilada en servicio de urgencia en realidad no le va a ayudar no sé a quién en realidad le va a ayudar mucho porque si el paciente está debutando con una diabetes como va a estar la hemoglobina glucosilada va a estar alta ya pero está debutando no sabía está maltratado o sea no está tratado volumen uno si pasa volumen con uno o dos litros de volumen debería bajar la glicemia ¿por qué? porque el paciente va a orinar y la glicemia va a bajar ¿no? el niño se va a difundir etcétera ¿tiene algún sentido? no lo sé ¿tiene algún riesgo? probablemente no si yo voy a pedir exámenes porque en mi evaluación de riesgo incluyo gas electrolitos etcétera entonces sí le voy a pasar uno o dos litros de fisiológico para después controlar una glicemia y ver qué pasa con eso para tranquilidad mía porque en realidad si la glicemia no baja absolutamente nada tampoco es indicador de que el paciente se neguquear lo que sí que los exámenes tienen que estar normales los gases no tienen que tener acidosis electrolitos normales etcétera insulina por ningún motivo no tiene ningún sentido bajar el número por bajar el número y que el paciente salga de mi servicio con una glicemia normal o bajo 200 o bajo algún nivel que alguien se le ocurrió se puede mandar pacientes con glicemia entre 50 y 400 a la casa siempre y cuando sea con una buena educación una buena conversación con el paciente y enganchado con alguien que lo va a controlar con las medidas iniciales de dieta y ejercicio cuando revisaron los pacientes que se fueron de su urgencia con glicemia de la parte de 50 no había ninguna relación con la autocadona adversa a 7 días por lo tanto tenemos algo de evidencia que nos dice que podemos hacerlo no importa el número importa lo que vas a hacer ¿qué hemos revisado en este video? primero que no importa el número importa el paciente segundo vimos la fisiopatología hicimos algunas diferencias entre cetoacidosis diabética y estado hiperglicémico y perosmolar y por último no importa el número importa lo que vamos a hacer con el paciente ¿y qué es lo que vamos a hacer con el paciente? vamos a tomarlo analizarlo una buena historia examen físico etcétera para tratar de meterlo dentro de alguno de estos tres grupos que es un grupo rojo donde me necesito muy rápido donde están los pacientes con cetoacidosis hiperglicemia cetoacidosis necesitan volumen necesitamos ver el potasio pensar cuál es la causa insulina después están los estados hiperglicémicos hiperosmolares que si bien tienen más mortalidad incluso que los cetoacidóticos nos da más tiempo porque se instala más lento y los pacientes habitualmente llegan más estables vamos a necesitar volumen mucho acuérdense de no todo fisiológico meterle ringen en algún momento pasarse a glucosa y vamos a mirar los electrolitos no correr tenemos tiempo no corran no se ataranten especialmente con otros dos grupos que hacen las cosas ordenadas y bien hechas y por último el paciente que está francamente bien que lo que tiene es una glicemia alterada que está hiperglicémico que está debutando con una diabetes o ya es diabético y está mal controlado donde no necesitamos bajar la glicemia necesitamos educar al paciente necesitamos hacer una buena evaluación de riesgo y eso significa considerar exámenes desde el punto de vista de registro dejar un buen registro y hacer una notificación que el paciente tenemos la sospecha que es diabético y controlarlo con alguien para seguimiento bueno amigos espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias por ver el video